hola zagaligos y zagaligas y bienvenidos a un nuevo capítulo de stardew valley y aquí tenemos cosas que tenemos que ir al herrero y me gustaría intentar regalar más cosas también tengo huevos los huevos van aquí los huevos van aquí bueno lo primero que vamos a hacer nuestras faenicas nos vamos a ir para acá vamos a regar voy a rellenar voy a rellenar mi regadera ya está vamos a regar vamos a ver si podemos coger algo yo creo que algo puedo coger y tiri titi creo que te hayo parece como no me sale no me sale pegando muy bien no sé qué será esto pero bueno, esto lo puedo coger lo riego y ahí está me gusta y sabe qué es esto, ¿eh? lo tiene súper intrigado y tengo matas que están muy sequitas eso seguramente es porque estamos ya fuera de temporada agua sin agua vamos allá por agua ya tenemos agüita vamos a regar esto la verdad es que sería interesante construir un aspersor cuanto antes ahora que tenemos hierro yo creo que el aspersor lo puedo construir a ver, vamos a ver habilidades aquí aspersor lingote de cobre y lingote de hierro pues oye yo creo que tengo los dos, ¿no? lingote de cobre y el lingote de hierro no lo tengo me llevo esto y me llevo esto ya verás tú como si yo lo tengo no, 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 no ríes no ríes, no ríes que me he equivocado esto lo voy a poner aquí y esto aquí y ahora digo así bling claro que no este por este y así ahí está sí señor vengamos a dejar todo esto que me confundo esto me lo quedo vamos a dejar el pimiento este que no es un pimiento es chile vale, chile el chile bien y bueno mientras eso se está fundiendo nos vamos a ir aquí y vamos a ver nuestras gallinas que ya van por tu huevos eh, comer huevo no tienen comida, ¿eh? muy bien pues ya está vámonos ahora se ha terminado el no tiene ninguna barra para ver cuánto le queda venga quiero un aspersor ¿y dónde lo pondría el aspersor? aquí por ejemplo bueno pues vamos a dar una vuelta venga vámonos por aquí a ver la estación de autobuses si tenemos alguna cosa para coger por aquí voy a haber dejado los huevos, nene los huevos me los puede haber dejado mira, 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 mira mira, mira mira, mira una arcilla y todo uva no me lo puedo de creer ah, qué fuerte pues son las 10 y 20 nos vamos a ir directamente a poder ver al herrero vamos a pasar por la playa en el último capítulo tuvimos la fiesta esa y en esa fiesta si no recuerdo mal pues estaba roto un puente vale aquí no quiero ir quiero ir aquí bingo procesar geodas y me ha dado tierra vale prueba con esta y esto qué es nene elvita bueno vamos a ver lo que es la elvita gunter venga, vamos a ver a gunter gunter a gunter le damos muchas cosas poco beneficio yo veo yo aquí montar donar al museo vale qué feliz hasta luego nene por cierto los huevos qué tal dos vale bueno pues vamos a dar una vuelta al final vamos a ir a la playa porque lo que no voy a ir va a ser a la mina hoy paso de mina ahí está para mí vamos a la playa vaya vaya oh a lo mejor si voy más tarde a la playa encuentro más cosas podría ser bueno la playa la verdad es que tiene sus días mejores sus días peores hay días en los que vas a la playa y no hay nada y días en los que vienes a la playa si pues coges un montón de volar coge conchas mejas de momento hemos cogido coral y parece ser que va a ser lo único que voy a coger quiero ver contigo qué está haciendo Alex hoy no lo sé no sé ni quién es Alex o sea jaja uy sales ni idea ni flowering pam ahí ponemos para ti que bien se le da muchacho bueno voy a ir a ver a esta chica de aquí esta mujer se lo puedo coger no porque quiero quiero darte cuarto gracias ahí ganando puntitos ya le han dado dos regalos varias semanas vale eso es lo que ocurre que nada más que se pueden dar dos regalos entonces si yo me meto aquí y me voy aquí y digo Marni tengo un corazoncito esto que es los favoritos regales regalos precios es que esto le encanta el 18 de otoño esto le encanta ¿dónde hay en su habitación? necesitas llevarte mejor con Marni vale pues seguiremos seguiremos mejorando nuestra relación con Marni bueno pues vámonos a casa que aquí en casa tenemos trabajo voy a darme una vuelta primero por aquí a ver si encuentro algo más que llevarme por aquí no hay nada por aquí tampoco nada no hay nada volvamos para casa vamos a limpiar nuestro territorio nuestro terreno un poquito de madera no viene mal bien vale esto no está mal uh gusanitos semillas variadas bien entonces sería chulo poder tirarlo para poder construir algo por aquí bueno ha llegado la hora de instalar árboles que niño es para allá tío ahí 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 talando 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 ahí estamos venga va porque mira para arriba venga último me voy a tener aquí a la cama ah bueno espérate un momento es que yo creo que el aspersor ya estará ¿no? porque ya creo que tendré el el de hierro ahí está ahí está el otro de hierro nos vamos aquí y puedo construir el aspersor pues lo voy a poner aquí muy bien vamos a ver si yo le doy aquí fabricación lo puedo poner ahí está y ahora qué ahora qué eso significa solo o no pues eso lo veremos en el próximo capítulo ¿no? bueno voy a dejar todas mis cositas guardaditas y lo dejamos por ahí capítulo corto sí señor pero que hacía falta hacía falta un capítulo así que cogieramos cosas a ver esto lo puedo dejar también la semilla no y esto tampoco el coral sí mira ahí está vale y la semilla esta son dos lo voy a dejar aquí no me la voy a llevar venga sí ahí está vamos a dejar la comida huevo espérate ahí está pam 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 y esto también debería dejarlo pero esto lo voy a dejar aquí y debería de 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 hacer más pero bueno lo vamos a dejar a ver si puedo plantar las semillas estas una ahí otra aquí y ahí están regaditas sí señor pues ya está lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y nos vemos pues el lunes en otro capítulo de Stardew Valley bueno chicos dejadme un buen like bye bye chau